No podemos salir a la calle porque si salimos a la calle igual nos van a bajar las placas a nosotros también. Nada, no lo vamos a bajar, no lo podemos permitir. Esta situación se presentó a la mañana de este jueves 8 de octubre luego de que la policía de tránsito le bajara las placas a dos de los conductores de vehículos de servicio especial estable de taxis y taxi en Pérez Celedón. Bolívar Rodríguez y José Mora fueron los conductores multados, quienes se mostraron molestos por lo sucedido, ya que afirman que cuentan con todos los permisos respectivos para brindar el servicio. Vengo trabajando desde hace tiempo, hace más de un año con el carro y tengo un permiso que se me vence, que me respalda hasta el 28 de febrero del 2016 y ellos están actuando de una manera arbitraria porque no sé con qué orden, porque yo tengo el permiso aquí que se me vence, hasta aquí está con el número y todo, ya ustedes lo lograron ver y no sé por qué ellos están bajando las placas y es que es una orden de San José, porque aquí el que cometió los errores fue el CTP, no fue un aporte. También, sí, supuestamente que se vencieron, pero el permiso está vigente hasta el febrero del 2016, entonces nos bajaron las placas, no sé por qué. ¿Y ahora? Bueno, ahora ver a ver si empujamos los partes para que nos den las placas. Tras esa situación, todos los compañeros llegaron cerca de Sagrada Familia, donde estuvieron durante varias horas. Llegó la Policía de Tránsito y la Fuerza Pública para tratar de llegar a un diálogo. Los afectados afirman que tienen los permisos hasta el 28 de febrero del 2016, por lo que consideraron injusto el operativo que se efectuó por parte del tránsito. Detallaron que las empresas que lo representan presentaron un recurso ante el Tribunal Contencioso Administrativo y donde se emitieron algunas medidas cautelares. En este momento van a traer el documento que se presentó al contencioso, en el cual ahí se indica cuál, por lo menos, la presentación de la demanda, porque en este momento no hay una medida cautelar directamente del contencioso debido a que siempre es un poco lerdo en ese sentido. Exactamente. Pero el tránsito nos indicó que con solo que presentemos ese documento, ellos van a mandar los estudios a un sé. Bueno, ese contencioso Administrativo lo presentaron dos empresas, Unaporte y Pura Vida. Ellos no estuvieron de acuerdo con el 80% que el CTPI les quería dar, entonces estaba ese portillo abierto para presentar la queja o la disconformidad. Una vez de eso, los permisos que nosotros ahorita tenemos están vigentes hasta el 28 de febrero del 2016. Y el tránsito ahorita está haciendo operativo por permisos vencidos, y los permisos dicen que se vencen hasta el 2016, entonces por eso es el problema, no cae una multa o hay placas o lo que sea, cuando los permisos están vigentes. Si ellos lo que aplican es el artículo, donde dice que los permisos están vencidos, y se están contradiciendo ellos mismos. Tras lo sucedido, Maynor Picado, jefe cantonal del tránsito, dijo a ECN Sur Noticias, que realizaron el operativo tras una solicitud del Consejo de Transporte Público, pero dada la duda, de esas medidas cautelares se suspendió. Lo que tenemos es una orden directa de nuestros superiores, como respaldo de un criterio jurídico que mete el Consejo de Transporte Público, sobre el tema de los CETAXIS, en el cual da una lista donde manifiesta o indica cuáles son las placas que están incluidas dentro del servicio. Ellos tienen documentos donde dicen que tienen fecha de crecimiento a febrero del 2016, y que esos documentos están vigentes. No obstante, el CTP emitió un criterio donde indica que ya esos permisos fenecieron. A raíz de eso fue que se generó el control del día de hoy. Ahora la Policía de Tránsito queda pendiente de lo que le indique la Jefatura Nacional en torno a este caso. También hay posibilidades, ya se hizo el trabajo, básicamente se han quitado dos placas. Sí, hay una incertidumbre que es valera para ellos, que me parece que si hay un pronunciamiento de contencioso administrativo, me parecería responsable continuar haciendo un control. Existe una duda, mejor quiero salir de esa duda para reiniciar el control nuevamente. Ya, con una aclaratoria por parte del Departamento Jurídico de nosotros, o el mismo CTP al respecto.